Próximamente, Empresarios en Acción, todos los lunes a las 7 de la noche, por Radio y Televisión de Hidalgo. Soy un empresario como tú. Soy un empresario como tú. Porque soy un constructor como tú. Soy una empresaria como tú. Yo soy un empresario como tú. Soy un empresario como tú. Todos somos empresarios como tú y trabajamos para servirte. Infórmate y afíliate y recibe todos los beneficios que te pueden ofrecer a ti como empresario. Un espacio del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo.